Yo quiero decir Si puedo pedir Que aparte de mi este plan es Ya no quiero su veneno Ahora que va Yo he cambiado y no soy El que ha sentiado Yo estuve en pie Hoy puedo caer No sé tantas esperanzas Tantos sueños Que en tres años Me parecen Que son treinta Y que más Puede un hombre hacer Si he de morir Pues entonces sigue Tu destino para mí Deja que me odien Que me claven en su luz Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor ¿Por qué morir? No hice suficiente Para que se van de ti Hice demasiado En problemas Los metí Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Con morir ¿Qué voy a conseguir? Con morir ¿Qué voy a conseguir? Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor ¿Por qué? ¿Por qué morir? Puedes demostrarme Que en vano moriré Dame las razones Un poco más Que yo sabré Dame las razones De esta muerte ¿Para qué? Me enseñaste ¿Cómo y cuándo? Pero no es por qué De este lugar Te morir Quiero canal Cuatro En el morir He luchado por tres años que parecen ser tu venta Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Yo, yo no empecé, no, no lo empecé Dios, tú sabes que es difícil Llévame a tu tumba ahora Hazlo pronto, pero pronto Que yo me puedo arrepentir ¡Gracias!